¡Hola! ¿Cómo están todos? Para que estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. ¡Woohoo! Y amigos, el día de hoy vamos a jugar Pineapple on Pizza. Así es chicos, este juego que miren, yo vi que Germán Garmendia lo jugó y en el título decía que este juego te hacía llorar. Yo nada más vi al principio porque dije no me quiero hacer spoiler, yo también quiero llorar. Vamos a ver qué va a pasar, si lloraremos o no, preparen los pañuelos chicos. ¡Woohoo! Porque se emocionaba, ¿no? ¿Qué onda con ellos? Mira, son bailarines, ¿o qué? Están con toda la actitud, mira. Están haciendo el dab. Ok, me gusta su coreografía, ¿eh? Gran coreografía, yo la quiero hacer. No me sale. Por todos lados hay gente bailando, mira, acá están haciendo la danza de la lluvia. ¡Hungalaka! ¡Hungalaka! O sea, ok. Hola, buenas tardes, buenas tardes. No, 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 ninguno me hace caso. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué todos...? Mira, esa señora no baila. ¡Aaah! ¡Aaah! Es que la señora tiene un bebé. ¡Qué cosa tan más hermosa, chicos! Está todo chiquito, todo bonito. Es la única señora que no está bailando. O bueno, sí, lo está arrullando. Está haciendo así. ¡A la rurru, niña! ¡A la rurru, ya! Duérmase, el niño, porque si no viene Chucky y te va a comer. Así. ¡Aah! Y le huele a piedra. Sí, cierto, gente. Eso está muy peligroso, ¿eh? ¡Ojo! No lo intenten en casa. Está bien peligroso porque, mira, ahí está ahí, arriba con el bebé. ¡Sas! Se le cae. ¡No, no, no, señora! Señora, bájese de ahí, oiga. ¡Páseme al bebé! ¡Ay, no, gente, no! Esta gente irresponsable se descalabra el bebé. Así es. Pero es que ¿dónde está el volcán? Yo no veo ningún volcán aquí. Se supone que tenemos que ir hacia un volcán, pero no sé dónde está el volcán. Yo no lo veo. ¿Dónde estará el volcán? ¡Ay, yo como dora la exploradora, no! Ahí están mis narizotas. Ya lo vi. Miren, ¿eh? Me gustan esos pasos. ¡Eh! Aplaudan, aplaudan, aplaudan. ¿Cómo era? Estos están como que el baile del sapito. ¡Sapito! Tararata, tararata, tarararara. ¡Ay, gente! ¡Hay una tortuga! ¡Pero está toda bonita, gente! ¿Cómo le ponemos? Betty, Felipe, Tortuguín, Juanita. ¡Ay, gente! Ya me dieron ganas de llorar porque yo sí tenía una tortuga que se llamaba Juanita. Pero se murió. ¡Ay, Tortuguín se me hace que suena bonito, ¿no? Ahí le ponemos Tortuguín. ¡Tortuguín, sí! Mira, desde ahora te vamos a nombrar como Tortuguín, ¿ok? ¡Tortuguín! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! Amigo de los pájaros. Ok, un nuevo logro. Y es un logro para nosotros. Porque es el primer señor que no está bailando, ¿eh? Y qué bonito, porque le da de comer a los pájaros. Es una muy buena persona, señor. Lo quiero mucho. ¡Lote KM! Gracias por existir. Vamos a ver, gente. Ah, mira, ya está el volcán, ¿eh? A ver. ¡Hola! ¡Hola, señores! ¡Hola, señores! ¡Buenas tardes! Vamos a ver un volcán desde muy cerca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no, gente. Está bien peligroso esto. ¿Yo me puedo caer ahí? ¿Me puedo caer ahí? ¿Va algo que eso? Me voy a aventar. ¡Lai! Y me aviento al volcán. No, ¿qué dice el público? ¿Me aviento al volcán? A ver, vamos a ver si me puedo aventar al volcán. ¡Ah! ¡Ay, ya me morí! ¡No puede ser! ¿O qué está pasando? El suelo es lava. ¡No! Espera, ¿por qué se está saliendo? Gente, no me morí. No me morí, pero se está saliendo la lava. ¡No! ¡Señora! ¡Señora! ¡Muévase! ¡No! Gente, se está... Se están quemando. ¡Se están quemando! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, señor! Es que ¿por qué no le corren? No dejan de bailar. ¡No! ¡Oh, dejen de bailar! ¡Ah! ¡No, chicos! Todo se está... Se está incendiando. ¡Ah! ¡Tortuguín! Esperen, esperen, gente. Tengo que llegar a Tortuguín. ¡Quítese, señora! ¡Quítese! ¡No, es que se me atraviesa! ¡Y Tortuguín! ¡Tengo que llegar a Tortuguín! ¡Ay! ¡El señor de los pájaros! ¡Ay! ¡Lo están salvando! ¡Huele alto, señor! ¡Sálvese! ¡No! ¿Dónde está Tortuguín? Creo que Tortuguín ya valió queso. ¡No! ¡No! No soporto. ¿Dónde está Tortuguín? ¡No! ¡Sí es cierto el bebé! Es que yo estaba viendo a los pájaros. Los pájaros no soportaron y también se murió. A ver, gente. Salvamos a Tortuguín. Vamos a ver si podemos salvar a Tortuguín. ¿Ok? ¡Ey! Te reto a suscribirte en cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Lo lograste? ¡Chócalas! ¡Hay que llegar a los cinco millones, amigos! ¡Sí se puede! ¡Uh! Ok. ¿Dónde está Tortuguín? ¿En dónde, Mero? Para salvarlo. Mira, acá está Tortuguín, ¿eh? Está Tortuguín. Está donde están los altarines. Mira, no te preocupes, Tortuguín. Ahorita yo te voy a salvar. No sé cómo haré eso, pero hay que tratar de salvarlo. Ahí vamos de nuevo. Meli, eres un sacrificio. ¡No lo había pensado! Eso es verdad. Puede que yo sea un sacrificio en el volcán. ¡No! Ok, ok. Primero saltamos. Hay que correrle con Tortuguín. Pequeño, pequeño. ¿Dónde está? Está por acá, está por acá. Tortuguín, Tortuguín. ¡Corre! ¡Amigo! ¡Amigo, corre! ¡Ay, gente! Es que no lo puedo agarrar. ¡Alguien sálvelo, por favor, señor! ¡Sálvelo! ¡No, no, no! ¡No, Tortuguín! ¡Ahí viene atrás de ti! ¡Tortuguín! ¡No, Tortuguín! ¡Gente! ¡Adiós, barollos! ¡Tortuguín se salvó! ¡No puede ser! ¡Le salieron alas! ¿Era Tortuguín el rapidín? ¡Claro que sí! Hay que ver qué pasa con el bebé. Vamos a ver. ¡Bebé! ¡Agugu, tata! ¿Dónde estás? Acá está, acá está la piedra esta, eh. Ok, señora, ahorita le va a correr, eh. Le tiene que correr, oiga. Vamos a ver qué va a pasar con el bebé, amigos. ¡Al agua, pato! ¿Qué pasará con el bebé? No lo sabemos. ¡Ahí viene la lava! ¡Porque sigue bailando, señor! Oiga, señora, deje de sonreír. ¡Córrale! Espero que la señora sí salve al bebé. ¡Ay, ya se dio cuenta! ¡Ya se dio! ¡Córrale! No, ya no puede correr. ¡Deme el bebé! ¡Démelo! ¡No! Oiga, deme al bebé. Está llorando. ¡Se lo va a aventar al señor! ¡Sí! ¡Aviénteselo! ¡Ay! ¡No! ¡El bebé! ¿Dónde está? ¡Allá está el bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! Espera, que ellos ya se van. ¡Ah, ya sé por qué se llama así! ¡Porque es una pizza, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ya vi por qué se llama así! ¡Ay, el bebé! ¡Ay, gente! ¡Mira! Me gusta su peinado, ¿eh? Su peinado de Will de Stranger Things. ¡Ay, ay, ay! Tengo que llegar a la balsa. ¿Dónde estaban? ¡Luego se van sin mí! ¡Ay, amigos! Yo siento que esta cosa no resiste, ¿eh? ¡Mira! ¡Siguen bailando! ¡Porque siguen bailando! ¡Dejen de bailar! ¡No están viendo que en sus narizotas viene una lava! ¡Venga tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que su... ¡No, no, 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 no! ¡Están bailando la Macarena! ¡Venga tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo, alegría, cosa buena! ¡Venga tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ay, ahí viene la lava! ¡Córrele! ¡Ay, ok, ok, ok! ¡Déjenme subo a esta! ¡Vámonos! ¡Miguel, Miguel! ¡Vámonos! ¡Ay, mira, ahí viene nadando! ¡Córrele! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya se la comió el tiburón, pobrecita! ¡No, pues ya nos salvamos, gente! ¡Ya nos salvamos! Ya vimos que no nos salvamos Creo que se volteó la balsa, ¿no? Top 100 maneras de morir Estilo dinosaurio Un meteorito como a los dinosaurios Y se sabe que nadie sobrevive en este juego En pocas palabras, todos nos petateamos Y Tortuguin sobrevivió Mira, aquí lo importante es que Tortuguin sobrevivió Pero los demás se petatearon Lo único que me mantiene feliz es que Tortuguin sobrevivió Y pobrecitos los demás Pobrecitos los demás Pero, pues bueno Así pasa Así pasa a veces Así pasa Y, amigos, ya tenemos Discord Vayan a unirse, chicos Porque por allá se van a enterar de todo Antes que nadie, amigos Habrá muchas dinámicas Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos Clips, edits y dibujos Por allá nos vemos Y sean parte de la Melee Family ¿Tú qué esperas para unirte, amigos? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!